...calificación buena a secas, sin ser espectacular, ahora a Christine Lee en el mismo aparato de las barras a secas. Por lo mismo de la dificultad, que no mostró mucho a la japonesa. ¡Gracias! Este equipo canadiense que se presenta también como uno de los equipos fuertes a este abierto mexicano de gimnasia. Y ahí está Lee, después de lo que acaba de hacer en las barras asimétricas, en un momento más llegarán sus...